Era escuro como a la medianoche Cuando la luna esclareciendo estaba Todo callado, todo estaba en silencio Como la nuven a la escuridad Miserable, ¿por qué vienes ahora? A recordarme de malte y opasí A recordarme de toda mi vida Y estas palabras yo le hablo Miserable, ¿por qué vienes ahora? Miserable, ¿por qué vienes ahora? Miserable, ¿por qué vienes ahora? Era escuro como a la medianoche Cuando la luna esclareciendo estaba Todo callado, todo estaba en silencio Como la nuven a la escuridad A la escuridad A la escuridad Miserable, ¿por qué vienes ahora? 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 Miserable, ¿por qué vienes ahora?